Hola, buenas, hola, buenas, hola, buenas, ojo, 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 ¿qué? No estoy, ahora sí, hola, hola, buenas, bienvenidos a un nuevo directo, hoy vamos a continuar con el modo carrera del Arsenal, ¿vale? A ver por dónde meto el móvil, a ver por dónde meto el móvil, aquí estamos aquí, poniéndolo por donde tenés el micrófono, un segundo, hola, bienvenidos, ¿qué tal? Modo carrera del Arsenal, ¿eh? Modo carrera del Arsenal, vamos a seguir con esta serie, ya sabéis que es un reto propuesto por Jerry Test en su momento, y bueno, estamos en el mercado de invierno de la primera temporada, en el anterior episodio fichamos a Kalidu Kulio Ali, que tiene que ser el líder defensivo, el que plante un muro ahí delante, y el que nos haga ser más competitivos, porque ahora mismo la verdad es que estamos siendo muy irregulares con nuestro Arsenal. Nuestro once en este momento con el fichaje de Kulio Ali y el regreso de cesión de Lucas Torreira, pues empieza a ser un poco mejor, porque yo creo que era necesario traer un medio centro defensivo, liberar a Thomas Partey como interior, y Kulio Ali para reforzar esa línea defensiva que estaba sufriendo bastante, también puede ser bastante clave. Con estos dos jugadores, y con los que pueda llegar hoy, que ya veremos, tenemos que seguir compitiendo en la Premier League en la Carabao Cup, lo jugaremos ahora en semifinales y en la FA Cup, donde también avanzamos de ronda en el anterior episodio. La Europa League, la Europa League para otro día, creo yo, no sé si llegaremos hoy, bueno, no sé si llegaremos hoy a enfrentarnos, no sé a quién nos enfrentamos, ¿qué equipo es este? Es el club, pero el club me he enfrentado en... en Football Manager, con el Tottenham. Bueno, pues, eh... nosotros vamos a empezar ya, nos vamos a enfrentar a Gaston Milán en el primer partido del episodio de hoy. Bienvenidos todos los que estáis ahí en directo, gracias por estar aquí. Y vamos al lío, los que estoy viendo en los YouTube, pues dime en Twitch, tío, dime en Twitch, dime en Twitch, hombre. ¿Es Kulio Ali el sustituto perfecto de Mustafi? A ver, Kulio Ali no viene a sustituir a nadie, Kulio Ali viene a ser Kulio Ali y a ser el mejor central de la plantilla. No viene como recambio de nadie. Ni es sustituto de Mustafi, ni de Howling, como he dicho ahí, no, 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 Kulio Ali es Kulio Ali y viene a ser el mejor defensa de la plantilla. No viene a sustituir a nadie. Aston Villa Arsenal, vamos a jugar las semifinales de la Carabao Cup. Empatamos... no, empatamos nada. No, es el partido de ida, es el partido de ida. Quedan cuatro equipos, Leicester Everton y ha ganado, si no me equivoco lo he visto antes, creo que ha sido el Leicester, el que ha ganado el partido de ida. Quedan a la vuelta por jugarse. No queda ningún equipo del Big Six al margen de nosotros en la Carabao Cup. Si queremos conseguir un título en esta temporada, este es el título que podemos conseguir. O al menos es el que tenemos en este momento más cerca. La Premier Descartanda, la Europa League es muy difícil y para la FA Cup quedan muchas rondas todavía. Este es el título que podemos y que creo que debemos conseguir. Estamos a tres partidos de llevarnos el título. Puedes saber a poco, pero... Hacerlo Gallardo para la Selección de Colombia. ¿Es serio? Pero oficial, oficial o qué? No tenía yo ninguna noticia de eso. Por cierto, por cierto, por cierto, por cierto. Vamos a poner aquí música, ¿no? Un momento. Vamos a poner aquí... Vamos a poner aquí música de No Copyright Sounds. Vamos a buscarlo. Sí, que le voy a poner... De hecho, esto lo tendría que haber preparado antes de empezar el directo. Pero no voy a engañar, se me ha olvidado. O podría mentir o podría soltar alguna... Alguna trola, pero no. Lo que pasa es que aquí hay música para poco tiempo, ¿eh? No es para mucho tiempo esta música, pero bueno. Vamos a ponerlo. A ver, No Copyright Sounds debería tener alguna lista de reproducción, ¿no? A ver, ellos tienen aquí sus propias listas de reproducción, ¿no? Bueno, tengo aquí otra para poner. Ya veremos cómo. Vale, ahora mismo debería estar sonando la música. Según no me lo he poseído a esto. Vale, espérate, porque esto debería estar sonando ahora mismo altísimo. Bueno, tío, de verdad me... Cada no me sé qué hacer, por favor. La música creo que ayer la puse a 15, creo que la puse ayer. Creo que así la música estaría correcta. Lo he echado, ¿vale? Si está muy alta o lo que sea. Y nada, pues comenzamos. Oye, comenzamos, vale. Comenzamos y comenzamos con música de fondo, que es otra cosa, ¿no? Eso le da otro toque, ¿no? Bueno, para cuando yo esté callado, esté en silencio, lo que sea. Es música para acompañar, no para acompañar. Es la misma música que... Que la que utilizábamos en los vídeos anteriormente. Bueno, es de la misma página, del mismo canal. No copyright sounds. Bueno, vamos al lío. Vamos al lío porque vamos a enfrentarnos a Aston Villa en la semifinal de la Carabao Cup. Vamos a darle la oportunidad a Gianluigi Buffon. Venga, Buffon. Vas a tener tu oportunidad en la Copa. Y vamos a quitar de aquí a los jugadores que están tan cansados porque venimos de jugar en la... en la FI Cup. Venimos de que los suplentes jueguen en la FI Cup y andan bastante cansados. Andan tan cansados que... que los voy a quitar a la mayoría de ellos. Vamos a ver cómo quedará Valar por aquí. Y voy a dejar a Martinelli porque no hay otro. Pero no creo que... no creo que saque a jugar a Martinelli estando así de cansado. Hay que ir midiendo bien los esfuerzos porque tenemos este partido ahora contra Aston Villa que son unas semifinales importantes. Después volvemos a la Premier. Ojo, ojo a todo lo que... a todo lo que tenemos, eh. Aston Villa... Arsenal en Villa Park. Semifinales de la Carabao Cup en juego. Con la intención de ganar. Con la intención de ganar. Y de ir encaminando ya la clasificación para la final. Es clave que marquemos un gol. A ver, yo creo que somos superiores a Aston Villa. Lo más normal... sería que nosotros llegásemos a la final, pero bueno. Comienza el partido en Villa Park con una final en juego. 180 minutos por delante. 180 o más, dependiendo de si hay problema en la vuelta. Para ver quién llega a una final popera la temporada. Tiene balón... Lucas Torreira, eh. Lucas Torreira, ojo, tiene que ser importante. Buen balón para Kieran Tierney no va a llegar. Había sido Kuli Bali el que había dado ese balón en largo, eh. Bali con confianza, eh. Bali que no va a ganar ahí. Ojo que sale muy mal Sule. Pascula el Aston Villa. Bueno, 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 bueno. Eh, espérate el Aston Villa, eh. Espérate el Aston Villa. Corta Sule y el balón ahora es de... Espérate los dorsales, tío. Mísoma con el 7, vale. Espérate que hemos cambiado cosas. Mísoma, abriendo para Piramérica. Vamos allá. De nuevo Mísoma dentro del área. Deja que para la caseta este con Tomás. Tomás con Pepe. Y de nuevo Tomás había intentado pasar a Pepe. El pase ha sido malísimo. Malísimo Tomás, malísimo. Un momento un poco descontrolado el partido, eh. Un poco bastante descontrolado este inicio de partido. Recupera a Lucas Torreira, que deja para Tomás. De nuevo Torreira. Abriendo para Pepe. Pepe. Que la quiere a medio... La hace Pepe, tío. Manera de regalar al balón. Ojo cómo se va de Kieran Tierney. Traoré. Travertran Traoré. Vamos, eh. Tierney toca para... Sule, que abre el largo a la nada, tío. Que des control de partido, por favor. Podemos dejar de hacer el gilipollas, tío. Otro balón ahora regalado. Esta vez de la zombila. Por favor. Eh... Cabeza. Por favor, cabeza. Lucas Torreira. Abriendo para Pepe. Ahora sí viene. Pepe, que entra. Pepe, línea de fondo. Y va a poner el pase atrás o el tiro. No lo sé. Ha rechazado la defensa. Va a ser córner. Lo va a poner Mason Mount. No llega nadie al remate. Va a coger Juan Bisaca, que la deja para Tomás. Este con Mason Mount. Dentro del área. Balón para Nicolás. Pepe, que marca el primer gol de esta semilla. Final. Gol fuera de casa. Gol en Vila Park. Gol que nos acerca a la final. Gol que nos acerca a la final. Bien. Bien, bien, Pepe. Bien, Pepe. Vale el equipo en general en la primera parte. Mucho descontrol he visto yo. Ojo ese balón. Ojo Wesley. Delante del culibali. Ha tenido que retroceder. Sigue la zombila. El balón de Wesley. Creo que ha rematado a Wesley. Pero... Lo ha hecho fuera. Fufón. Buscando a nadie. A nadie. Porque tirarle un balón aéreo a la cassette es buscar a nadie. Es perder el balón. Juega la zombila. Bien cortado ahí por Tomás. Y va a acabar la primera parte. Está siendo la primera parte. Sonan cinco técnicos. Reinaldo Rueda. Marcelo Gallardo. El que dirige la sub-20. Beckerman. Y Juan Carlos Osorio. Osorio no dirigió a la selección de México. ¿Puede ser? No me equivoco. ¿Pero por qué quieren destituir a Beckerman? Es verdad que a Colombia creo que en el último parado no les fue demasiado bien. Pero no sé si... No sé si sustituir... Destituir a Beckerman. O Beck... Espérate. Igual me estoy confundiendo. Beckerman es el seleccionador colombiano, ¿no? Pero es que con el de Colombia y el de Uruguay me dio un poco. Uno es Beckerman y Tabárez es el de Uruguay. Sí, sí. Beckerman es el hombre. Pues no sé. No sé qué pasará. Lo que sé. Lo que está pasando en nuestro partido ahora mismo. Hasta un vil a Arsenal. Estamos... Y han dado 0-1. Un resultado que... Es bueno. El resultado es bueno. Pero no estamos jugando bien. Si estuviésemos jugando bien, igual iríamos 0-2 a 0-3. Torreira. Mal pase para Tomás. Y ojo que sale a la contra. Wambisaka que se ha metido para adentro. ¿Dónde iba Wambisaka ahí tirando esa presión? Wambisaka que cierra. Va a conseguir sacar la elastonvila. Es Jack Grealish. Que pierde. Salimos ahora. Con Pepe. Atrás con Wambisaka. Balón para Tomás. Este con Mason Ma. Mason Ma. Filtra para la caseta. Y salva. Nailan. Nilan. No sé cómo se pronunciará. El segundo. Salva el segundo. Cambios. Pues mira, Wambisaka. Te estoy viendo cansadísimo. Mete para afuera. ¿Cuál es la opción? Pepe lateral. Bolívar lateral pierde 9. Tule pierde 9. Pepe pierde 8. Tampoco es que pierda menos. Se lo muevo y lo meto aquí a central. ¿Dónde tengo que meterlo para que sea central? ¿Lo muevo aquí? No, no me deja. Pues Pepe va a jugar de lateral derecho. Ya está. Lateral derecho con instrucción de que se quede atrás. Y ya está. Y ya está, Pepe. Ya está. Vale, más cambios. Bueno, la otra opción se sacará a Valar. Valar, tú de lateral. Más cambios. Mason Mount. Creo que tiene que ir fuera. Está bastante cansado que juegue. Sí, que juega a Ozil. Sí, o bueno. Podría sacar a Dani Ceballos. Voy a sacar a Dani Ceballos. A Dani Ceballos de media punta, ¿eh? Sí, lo voy a dejar de media punta. Y por último, que salga Willian en el extremo derecho por Pepe. Pues ahí están los cambios. Soluciones para Willian. Sí, que baja a defender. Ceballos, que baja a defender. Vale. Pues listo. Vamos a por los últimos 20 minutos de partido. Nuestros cambios. Y buscando un segundo gol que ya nos dé seguridad. De cara a clasificarnos. Juega. Quiero en Tirney. Abriendo para Guamellán. Guamellán con Ceballos. Este con la caseta salvado. Ha salvado, ha salvado, ha salvado a Nailan. Balón de Willian. Willian por dentro con Tomás. Buscaba a Guamellán el pase. Cortado la defensa. Recupera ahora. Pepe. Recuperaba a Pepe. Torreira que juega con Ceballos. Este con la caseta. La caseta atrás para Torreira. Torreira encuentra a Ceballos. Ceballos. Deja a Tirney. Tirney con la caseta y la caseta. ¿Qué hace el segundo? 0-2 en Villa Park. Estamos acariciando la final. Estamos acariciando la final. A Pepe. A Pepe no, a Key Love. Pero... No sé. Yo me he perdido con los seleccionadores. Los seleccionadores de selecciones... Joder. Me pierdo con los seleccionadores. Me pierdo con los seleccionadores, la verdad. No sé quiénes están entrenando a la selección. Me importa muy poco el fútbol de seleccionadores. Pues victoria contra el Aston Villa en Villa Park. Por 0 goles a 2. Acariciamos la final de la Carago Cup. Acariciamos la final de la Carago Cup y eso me encanta. Porque nos va a dar la posibilidad de conseguir un título en una temporada que está siendo irregular. Una temporada de crecimiento. Estamos en una temporada de transición, de crecimiento, de proyecto nuevo. Y ganar un título, aunque sea la Carago Cup, pues mira, pues... Estaría bien, ¿no? Estaría muy bien. Gracias por atenderme, jefe. Mira, siento mucho tener que decírselo, pero ya no me veo en este club. Creo que aquí he perdido la ilusión. ¿Quién quiere pagar tu cláusula, Pepe? ¿Quién quiere pagar tu cláusula? El Paris Saint Germain quiere pagar tus 80 millones de cláusula. Bueno, pues yo le digo al Paris Saint Germain que... Mucho ánimo. Otro día si eso. Mucho ánimo al Paris Saint Germain. Otro día si eso pagáis la cláusula. Vale, tengo ya a Weston McKinney en plantilla. Parece que tengo a Weston McKinney en plantilla. Vale, incorporación interesante. Un jugador que... Y vamos a adaptar al puesto de medio centro defensivo. Y un jugador con el que ya... Ozil... Ozil... Ozil, se acabó tu momento, ¿sabes? Ozil, creo que está transferible, si no, no está, lo voy a poner ahora. Y a Weston McKinney lo vamos a entrenar ya para que sea medio centro defensivo. Yo creo que sea sustituto de Lucas Torreira. Ese es el objetivo. ¿Le metí al final la opción de compra? Sí, le metí la opción de compra. ¿De cuánto? 20 millones. Está valorado en 17. No tengo ahora mismo esos 20 millones. ¿Los tendremos? No sé si los tendremos al final de temporada. Intentaré guardar dinero cuando acabe el mercado de invierno para poder fichar a Weston McKinney, para poder pagar esa opción de compra. No, no, iban a tener el rendimiento defensivo. No, no, no. Medio centro defensivo. O bueno, espérate, espérate. Vamos a hacer las cosas bien. Como medio centro defensivo, no puede subir su rendimiento defensivo. Así que voy a subir el rendimiento defensivo ahora. Una vez lo tenga subido, le cambiaremos la posición a medio centro defensivo. Y le subiremos el resto de atributos. Y en vuestro McKinney, que bueno, 20 millones es opción de compra. Tengo intención de pagarlos. Y eso ya nos limita un poco los movimientos en este mercado. Claramente. Bueno. Hay partido. Ey, 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 quieto, quieto, quieto. Lo de PP. Lo de PP que se me va a la cabeza. Lo de PP que se nos... Ya no a la cabeza, que se nos va PP. Que se nos va PP al PSG. No, no, no. Quieto. Quieto y parado. PP, vente para acá. No sé, no sé si eres de los que más cobra. Sí, eres de los que más cobra. Bueno, sí. Sí, eres de los que más cobra. Cobra 98.000. Vamos a ver si le puedo hacer una oferta a la baja. Una oferta a la baja es ofrecerle 100. 2.000 euros más apenas, ¿no? A ver cuánto le va a pedir PP. Primero el rol. Iba a poner rotación, pero no va a colar. De hecho, ni siquiera cuál es importante. Rol clave para PP. Está siendo clave, tampoco me molesta mucho. Tiene 3 años y 6 meses. Bueno, voy a ponerle 5. No va a firmar 5 ni de coña. Quiere no ampliar el contrato. Bueno, yo te voy a ofrecer un año más. Va a firmarme un año más de contrato. No quiere cláusula. Vamos a ver cuánto le puedo poner de cláusula. Seguro que le pueda poner... 145. Si conseguimos subirla a 150, nadie va a pagar 150 millones antes de que acabe esta temporada. Nadie va a pagar 150 millones antes de que acabe esta temporada. Sueldo. Le voy a poner 100. Le voy a poner 100. Le ponemos 900.000. Y a ver si cuela. Vale, ha colado. Pues PP que renueva. He pagado apenas... Apenas 2.000 euros más de sueldo. La prima de ficha... De contrato. Que son 900.000. Pero evitamos que se vaya al Paris Saint Germain por apenas 80 millones de euros. Nicolás PP que firma el contrato. Que renueva. Y que se olvida evidentemente de irse. Eso de que los jugadores cada vez que le pagan una cláusula diga al jugador... No, es que me quiero ir. No es tan así. No es tan así. Oye, puede llegar un club que le paga la cláusula a un jugador y que ese jugador diga... No, pues no quiero irme. Pero bueno. En este caso se puede llegar a entender PP al Paris Saint Germain. Sí, tiene bastante sentido. El Paris Saint Germain es un equipo de un nivel superior al nuestro. Pero hay casos en los que no tiene mucho sentido eso de que se vaya al jugador. La verdad. A ver. Primero de calendario, 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 calendario es una semana de descanso. Bueno, una semana de descanso en principio. Porque la FA Cup... La FA Cup todavía quedan... Algunos replays que jugarse. Pero yo ya he pasado de ronda y el partido no me voy a meter por ahí seguramente. En estas semanas de enero. A ver, tenemos una semana de descanso. El equipo. Están todos más o menos en... Ninguno baja de 90 de forma. Pulibaly necesita minutos. Torreira necesita minutos. Necesitan ganar su altura. No voy a cambiar el 11. Hay una semana de descanso. En principio. Que igual ahora no hay semana de descanso. Porque... No meten la FA Cup. Pero en principio sí la hay. Y como la hay... Con nuestro 11 titular nos vamos a enfrentar a Newcastle. En el Emirates. La jornada de Premier League que va a acabar en victoria. 2 a 0. Mason Mount. Y Kieran Tierney. Pues... Tres puntitos que nos llevamos. El Liverpool empata. El City empata. El Everton empata. Ojo. Ojo a eso. Mucho pinchazo por ahí. Mucho pinchazo que vamos a aprovechar nosotros. Que continuamos en esa cuarta posición. Como veis ahí. A 5 puntos de Tottenham Manchester United y Manchester City. Que empatan. Los tres. Nosotros seguimos a lo nuestro. ¿Vale? Nosotros seguimos a lo nuestro. Vamos consiguiendo nuestras victorias. Y el tiempo dirá dónde podemos acabar en esta Premier League. Voy a ir avanzando por aquí. Día a día de momento. Vamos. Con calma. Con tranquilidad. Sin prisa. Y viendo cuando nos van a ganar. Ahora el siguiente partido. Creo que no hay el siguiente partido. Me he pegado aquí un avance de un par de días. Pero a ver. A ver. No hay partido. Ahora sí hay partido. Pero es el fin de semana. Es el fin de semana. Pero claro. El partido en tres semanas es Chelsea. Y hemos tenido mala suerte. Porque tienen que quedar todavía muchísimos equipos de categorías inferiores. Y nos han tocado los Wolves. Está el Luton. Está el Petreboro. Está el Luttingham Forest. Huddersfield. Leighton Oryen. Oxford. Derby County. Norwich. Watford. Birmingham. Brentford. Rotherham. Blackpool. Milwall. Sunderland. Reading. Bournemouth. Preston. Middlesbrough. Bristol Roberts. Y el Wicom Wanderers. Están todos esos equipos de categorías inferiores. Y a mí me tocan los Wolves. Y a mí me tocan los Wolves. Hay por ahí un totes en Everton. Ahí va a caer un equipo importante. Y ya. ¿Qué es lo que pasa con este partido contra los Wolves? Pues pasa que no me permite hacer rotaciones en la Copa. Si hubiese tocado un equipo de segunda, pues pongo a los suplentes y a seguir, ¿no? Pero. Mesut Ozil ha acudido a nosotros para comunicarnos que no ha habido por tu parte ningún intento de solucionar los problemas referentes a su salario. No nos gusta ver a la gente descontenta en el equipo. Así que esperamos que arregle esta situación lo antes posible encontrando un comprador o llegando a un acuerdo para un nuevo contrato. ¿Ozil es tratanferible? Sí. ¿Entonces qué me estás contando? Entonces no es problema mío que Ozil no salga. Mira. Precisamente, oferta por Mesut Ozil. ¿PP es transferible? Os pregunto a vosotros. ¿PP debería ser transferible? ¿O debería de ver ofertas por PP? ¿Debería de prestar atención a alguna oferta por PP? Voy a negociar eso y a ver cuánto paga el Bayern y lo vemos. Y por Ozil, bueno, por Ozil, Ozil me va a dejar un dinero que falta me hace. Ozil, me vas a dejar un dinero que falta me hace. Pero no te imaginas cuánta falta me hace este dinero, por eso es de Ozil. Por favor, que el Benfica no se ralle y pague. Por favor, que el Benfica no se ralle y pague porque la venta de Ozil ayudaría bastante. Porque sacaríamos los 20 millones de McKinney de ahí, vamos, sobradísimos. Y nos permitiría ir al mercado a buscar algo más. Por ejemplo, tal. Oferta de traspaso por Mainland Niles del Ajax. Potencial de Mainland Niles. 84. Tiene buen potencial, eh. Nada, tiene buen potencial, tiene buen potencial el Mainland Niles. No, pues sí. ¿Ese ha sido una oferta por Cedric? Pues sí, Cedric sí, pero Mainland Niles... No, está, está muy bien. Toca partido de Premier League. Nos vamos a enfrentar al Leicester en el King Power Stadium. Kulibaly está quemadísimo porque estará entrenando ahora mucho para subir la soltura. También Lucas Torreira. A ver cómo solucionamos esto. La solución. Eso me ocurre a mí. McKinney, entras como medio centro defensivo. No pierde valoración. A ver, gana de... No, McKinney como medio centro o medio centro defensivo, igual. Así que, perfecto. Incluso como central. Incluso como central tiene un más dos. Incluso como central. McKinney tiene más dos. McKinney ha sido un fichaje espectacular, eh. Vale, pues McKinney, Winston McKinney. Que va a jugar como medio centro defensivo en este partido contra el Leicester. Recordemos que después de esto nos vamos a enfrentar a Chelsea, eh. Y creo que voy a poner a Gabriel. Que Gabriel es bastante lento, eh. Gabriel es bastante lento. Voy a poner a Pepe. Porque el Leicester. Con muchísima velocidad arriba. Y creo que Gabriel con esa velocidad puede sufrir. El resto del once. Pues cien de forma física estoy viendo la línea defensiva. Cien todos, cien todos, cien todos. Es un partido contra el Leicester. Es un equipo top. Es equipo top. Vale, ya de eso no se puede dudar lo más mínimo. Yo creo que no hay que hacer ningún cambio en este partido, la verdad. No lo creo. No lo creo. Hay que ir con todo. Hay que ir con todo lo que podamos. Siempre tienen partidos solo Koulibaly y Lucas Torreira. Que están con soltura. Lleguemos al Leicester con Schmichel en portería. Ricardo Pereira, Johnny Evans, Salar, Sojunju, James Mairi en línea defensiva. Ndidi, Telemans y James Madison. En el medio arriba a Joseph Pérez. Santo Borré, Rafael Santo Borré. Y... Vamos a por el partido. Al King Power Stadium. Leicester, Arsenal. Ojo. Ojo a lo que se viene. Ojo a lo que se viene. Y se viene partidazo, eh. Se viene partidazo en el King Power Stadium. Contra un rival que está noveno. Que, si no me equivoco, nos ganó en la ida. Al que nos podemos enfrentar en la final. De la Kravac Cup. En caso de que los dos pasemos a la final. Y... Y ojo, eh. Ojo a la rivalidad Leicester-Arsenal que está creciendo, eh. Después de esa derrota, si me vuelvo a ganar el Leicester. Vamos a empezar a crear aquí una rivalidad. Interesante. Juega la bola. Madison. Abriendo para a Joseph Pérez. Poner centro de primeras. Corta Pepe. Punta que... Ah, en punto no está Bardi, eh. En punto no va a tener tanta velocidad el Leicester. Pero bueno. De hecho, Bardi es el 9. Así que si el 9 lo tiene Borré. Quiere decir que Bardi no está en plantillas. No está en la plantilla el Leicester. Bueno, McKinney está debutando, eh. McKinney está debutando. Ojo a eso. Y Kulibaly, que era el muro defensivo que habíamos traído, pues... Tiene que descansar. Tiene que descansar en esta jornada. Juego a Bameyang. Pero para Kieran Tierney. Atrás a Bameyang. Toca con... Mason Mount de nuevo a Bameyang. Bameyang que la pierda ha sido falta. Va a poner en el centro él mismo. No va a llegar nadie a rematarlo. A Bameyang recupera. Tocaba para Mason Mount de nuevo a Bameyang. Kieran Tierney. Abriendo para Mount. Línea de fondo. Y fuera de juego. Mal. Pues mal. ¿Qué queréis jodido? Bola la bola el Leicester. Madison. Cuando atrás a Ndidi. Tiene más. De nuevo Ndidi. Madison. Madison presionado y... Queda la bola ante Wanbisaka. A Kenny con Thomas abriendo rápido para Pepe. Pepe que va a poner en el centro el segundo palo entre Mason Mount. Que marca el primer gol de este partido. Ojo. Borre que hace ahí. Borre que ha firmado por el Leicester. Pinchaje interesante donde los haya. Y random. Bastante random. Juega la bola del Leicester. Juega Ismaili. Ndidi este con Madison. Borre. Lo para Tilemans. Viendo para Joseph Pérez. El pase para Borre. Lo ha cortado Weston McKinney. ¿Cómo es? ¿Es Weston? ¿Wainston? No sé cómo se escribe exactamente. No lo compro. Oigan. Mason Mount. Atrás para McKinney. Otro para Mason Mount. Palón para Pepe dentro del área. Pepe salva Casper Esmichael el segundo. Ojo que estamos atacando bien. Me gusta. Me gusta cómo estamos atacando tío. Y sobre todo me gusta cómo estamos defendiendo. Porque el Aston Villa no ha marcado. Y el Leicester de momento tampoco lo ha hecho. Kulibaly no está ahora. Pero McKinney sí. McKinney sí está. Y McKinney yo creo que va a aportar ese equilibrio que no estábamos teniendo. Precisamente la jugada de McKinney. Con Bielerick a Bomellón. Este con Mason. Mandrón a Bomellón. Tocaba para la que se centraba muy bien ahí. Desde segunda línea. Tomas eh. Ojo a la jugada que nos han quitado. Ojo a la jugada que nos han quitado. Bueno. Seguimos. Seguimos a la segunda parte. Creo que estamos funcionando muy bien. Y no precisamos. De cambios. Juega Pepe. Pepe que todavía va a ser importante la plantilla Pepe. Pepe todavía va a ser importante. A no ser que llegue alguna oferta para llevárselo. No puede llegar porque es recién llegado. Ojo ese balón de Mason Mount para la caseta. Mason Mount. Mason Mount está empezando a explotar. Mason Mount está empezando a explotar. Ya sin la competencia de Ocil. Porque Ocil está ya acabado. Y de hecho tiene ya una oferta para irse al Benfica. Mason Mount está ahora empezando a explotar. Y es necesaria la explosión de Mason Mount. Porque le he dado el rol de titular. Y no es poca cosa. Ojo a Bollán ahí. Que presionaba. Casi se la lleva. Juega el Leicester en DD. Con Borré. Borré que intenta pasar. Corta Sule. Y ahora juega a McKinney. Abriendo para Tierney. Muy bueno pase de McKinney. Tierney que pone el centro. Y la caseta que hace el tercero. 0-3. Ojo a Weston McKinney. Ojo a McKinney. Ojo a Mason Mount. Ojo a la caseta. Que ha marcado contra Gaston Villa. Y ahora lleva otros dos. Ojo que están empezando a funcionar las cosas. Y eso me gusta. Me encanta. Están empezando a funcionar las cosas. El fichaje de McKinney. Creo que es el mejor que hemos hecho en este mercado de invierno. Ah, es que me ha llegado Kulibaly. Pepe se había dormido. Pero ha corregido muy bien Niklas Sule. Muy bien, tío. McKinney que vuelve a abrir. Y vuelve a llegar a Wanbisaka. Ojo McKinney. Dos pases largos. Dos con éxito. Increíble. Increíble estadística. Juega Lester. Que ataca. Que lo va a intentar. Una vez más. Borré. Chile más. De nuevo. Borré. Esta vez con Madison. Madison dentro del área. Dejaba para Borré. Ha cortado Niklas Sule. Imperial Niklas Sule en este partido. Imperial Niklas Sule en este partido. Necesitamos cambios. Mason Mount está a punto de morir. Tomás. Está a punto de morir. McKinney. McKinney. Te vas a comer el partido entero. Vale, McKinney. Te vas a comer el partido entero. Y en el lateral derecho. Wanbisaka o Milan Niles. ¿Cómo vas de resistencia 83? PP 80. Y de cansancio van. Bastante van los dos. ¿Quién es más importante? Creo que es más importante PP. PP vamos a guardarte para el partido del Chelsea. Ese siguiente que tendremos. Pero es que claro. Viene Chelsea. Después los Wolves. Es que ojo a la racha que tenemos en partidos. Ojo a la rachita de partidos en el mes de enero. Juega la bola. No sé quién la juega. NDD. Con Tilemans. Tilemans que probaba el disparo. Ha sacado la defensa. Y PP que busca largo a Wanbisaka. Llega el pase. Wanbisaka. Si la llegas a dar de primera para Saka. Habría ido bien eso. Habría ido muy bien. Estaba entrando Saka solo. Tilemans. El largo para Barnes. Sí. El pase lo corta. Sule. Y sale a corner. Madison lo ha puesto. Ha rematado a alguien. Ha rematado el 13 creo que es. Manny ha rematado pero. Ha atrapado o ha rechazado Leno. A Wameyang. Jugando por dentro con la caseta. Atrás con McKennie. McKennie para Wameyang. Wameyang en la frontal. Se va el defensor. Y ahora dentro con Wameyang en la frontal. Decide pitar el final del partido. 0-3. Ganamos al Leicester. Y se va calentito. Calentito para casa. Parece Milester contra Arsenal. El de Coppi. Ya ves. Solo falta mi Tottenham. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!